Hey, ¿qué pasa peña? ¿Cómo estáis? Espero que todo bien. Que bueno, hago este vídeo solo para deciros que voy a estar jugando en Twitch ahora mismo, después de comer. Es domingo día 11. Que no hago directos en YouTube porque la plataforma está bastante jodida y aquí en Madrid los servidores como que no funcionan bastante bien. No puedo hacer ni directo en la Play ni en el PC. Así que nada, voy a probar en Twitch, que es el primer directo que voy a hacer y os dejo aquí el enlace de mi canal y si queréis pasar este, estoy os invitados. Venga, hasta luego. Venga.